Quiero así, me gusta la vida Yo no te digo así, son cosas mías Señoras y señores, en Yo Soy, Canta, Miguel Un aplauso para mí, pues Muchas gracias Vamos a hacerlo todo de nuevo, desde cero Karen, ¿me puedes dar el pase? Dilo nomás fuerte Claro, claro, aquí estoy Con ustedes, Miguel, abuelo Canta, Miguel, abuelo Yo soy, Miguel, abuelo Quiero decir, ¿por qué se me sabe? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué queremos? ¿Por qué somos jóvenes, gente guapo y puto? ¡Ah! 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 Yo no pedí nacer así Son cosas mías ¡Ah! 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 ¡Ah!